Buenas chavales, vamos con mi Kawasaki GPZ 400, sabéis lo que toca, ¿no? Karenado Bosozoku. Vamos a ver cómo queda, aquí como veis ya tengo el soporte montado, no es más que quitar el faro delantero y poner este soporte de aquí, ajustable en altura, ahí va, quedaría algo así. Lo que tengo ahora es un prototipo, es un molde impreso en resina, en 3D, está creado por el diseñador Bowi Maru de Indonesia y bueno, de momento tenemos esto que estáis viendo, quedaría una vez tengamos esta parte, trabajar en la otra mitad del carenado, ¿vale? La que iría hasta los pies, pero de momento lo más prioritario es hacer esta parte, voy a ponerlo en un soporte y continuamos. Lo que vamos a hacer es, primero, preparar bien la pieza, que esté bien ajustada, que no esté deformada, porque al final es una pieza impresa en resina por calor, por lo que sea, por el transporte, por mi manipulación, se ha podido deformar, entonces hay que medir un poco, pues, el círculo del foco, para que no esté achatado, ver un poquito las formas y poco más, el resto se ajustará cuando se instale en la moto con los propios tornillos. Pero bueno, vamos a ir por partes, cuanto mejor lo dejemos ahora, menos habrá que trabajar luego. Aquí tenemos 17 y pico, aquí tenemos 19. 18, 18, aquí baja, aquí aumenta, hay que bajarle un poquito aquí. La primera capa que vamos a poner va a ser de gel coat, para que nos entendamos, es como una resina un poco más viscosa, que lo que nos va a permitir es que las primeras capas de fibra que pongamos, que va a ser muy finita, esté en contacto lo máximo posible con la pieza, sin crear capas de aire. Vamos a hacer la mezcla, porque la resina que vamos a echar hay que catalizarla para que se seque, entonces necesitamos, dejamos de salir de fiesta y empleamos los vasos para mezclar la resina, los palitos de helado para darle vueltas, la báscula de la cocina de tu madre para esto, y luego la de breaking bath para el catalizador. 320 gramos, ahora vamos a hacer una mezcla entre el 1 y el 2% de este peso en catalizador. Y ahora lo echamos y removemos bien. Me está quemando ahí el brazo, porque está actuando bastante fuerte, todavía está bastante líquido, me la sobra un poco, que bueno, lo he puesto así adrede, se podría haber puesto al revés también, pero prefiero que alante no haya mucha carga, que vaya para abajo y bueno, cubriendo bien el suelo y tal, con un poco de paciencia, porque la posición era un poco complicada, pues lo hemos cargado un poquito todo, bastante homogéneo dentro de lo que cabe, cubriendo bien las esquinas para que no haya huecos de aire y vamos a esperar a que cuaje un poquito más. Y enseguida ya, nada más ya por el tacto de los guantes se puede apreciar cómo está. Pues tenemos aquí ya lo que va a ser la primera capa de resina con su catalizador, entre el 1 y el 2% también, siempre en la misma proporción. Pues aquí el truco está aprovechar que el todo el coat está pegajosillo, para ir poniendo las capas de fibra sin necesidad de nada más, simplemente dejándolo ahí. Y ahora, mientras ella va poniendo más capas, he cogido esta de aquí, esta ya es más robusta, y la voy a ir poniendo en sitios clave. Bueno chavales, pues ya ha pasado un día desde que pusimos toda esta fibra de aquí. Yo creo que hicimos buen trabajo, así que lo primero es sanear todo lo posible sin comprometer la pieza, vamos a ver cómo queda. Y ya podré quitar los refuerzos de aquí y endurecer más esta parte de aquí, que al final va a ser la base del cadenado, donde va a apoyar donde iría el foco, y me interesa que esa parte sea bastante dura. Pues nada, con unas tenacitas tipo esto, también vale una tijera normal, lo único no uso es una muy buena de costura, porque te vas a cargar el filo. Yo suelo usar estas porque cuando toca alguna parte un poco más dura, pues esta es la verdad, que hacen el apañón muy bien. Vamos recortando así, sin cargarnos la pieza. No hace falta, a ver, hay que intentar ser lo más precisos posible, pero tampoco hace falta una precisión de cirujano, porque luego vamos a pasarle una lija, así que no pasa nada. Bueno, pues ya lo tenemos saneado, por lo menos la gran mayoría, todavía quedan muchas cosas, vale, queda dejarlo bien bonito, o sea, esto no es definitivo para nada, pero antes de continuar, quiero verlo cómo va quedando en la moto, para ver si hay que enfocarlo en otra dirección o vamos bien. Voy a traer la moto para aquí y vemos a ver qué tal queda. Vale, yo creo que aquí está la clave, justo donde termina esto, termina el depósito, así tengo una referencia para las dos piezas, para que quede exactamente equilibrado en los dos lados y también para que quede un poco integrado en la moto. Luego trabajaremos, cuando ya tengamos esta pieza terminada, lo que haré será completar todo esto con la otra pieza que tenemos y con una parte que crearemos de cero. Ahora mismo voy a cambiar la cámara para que veáis lo que pasa aquí arriba. Esto que estamos viendo ahora es la parte de arriba del carenado. Esto de aquí metálico es lo que va anclado al chasis de la moto. Entonces, esto de aquí va aquí apoyado, tiene que descansar el peso, aquí, y luego los cuatro tornillos que hay, hay dos aquí, dos aquí que se ven. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, esta pieza es así, pues vamos a hacer así. Simplemente que quede más o menos en línea de lo que vamos a decir que es el cuadro de instrumentos de la moto. Pues vamos a llenar un poquito esta media luna aquí y así os enseño cómo extender una pieza de fibra. Voy a hacerle un par de marcas, por aquí y otra por aquí. Porque ahora lo echo un poco a ojo, luego medimos y quede todo cuadrado. Cortamos esto y me la llevo. Lo primero que queremos saber es cuál es la parte que queremos que quede bonita. ¿Vale? ¿Qué parte quiero que quede bonita? Pues la que se ve, que es la de arriba. Entonces, vamos a trabajar sobre la parte de arriba ahora y vamos a poner la fibra desde abajo. Cogéis cualquier material que tengáis por ahí, que no sea poroso y lo vamos a completar por aquí. Pues lo que os digo, vamos a coger un material que entre por aquí, voy a recortarle un poquito. Bueno, pues ya tenemos nuestra guía, ¿vale? Y así. Y lo que vamos a hacer, la idea es meterle la fibra por debajo. Vamos a girar la pieza. Pues nuestra idea va a ser poner esto aquí. Lo que voy a hacer va a ser poner un poquito de silicona por aquí y ahí. ¿Vale? Esa va a ser la idea, así de sencillo. Así. Y cuando tengamos esto, podemos poner la fibra ya por aquí. Tiene que quedar bien pegado, ¿vale? Sin dejar ningún hueco a ser posible por ningún lado. ¿Vale? Os lo enseño cómo queda por el otro lado. Bueno, voy a ponerle un poquito de cinta de carrocero por aquí. Pues por si en caso de que se escapara algo, pues que quede al menos cerrado y no escurra por cualquier lado. Pues vamos a usar la misma resina de la última vez. Vamos a extender un poco todo. Vamos a completar de fibra toda la parte que hemos puesto nueva. Pero vamos a aprovechar también a reforzar un poquito lo de ayer y que quede todo más fusionado. Entonces vamos a reforzar también la parte aquí un poquito del foco ya que estamos. Aprovechamos que vamos a dejarlo prácticamente casi un día secando. Bueno, empezamos por lo que nos interesa. Voy a poner ahí un poquito de velo que vaya chupando. Y ahora vamos a meter lo que de verdad le va a dar fuerza a todo esto. Aplastar bien, humedecer y picotear un poquito sin abusar de resina. Ahí. Si hay demasiada resina y poca fibra, pues también es malo. Hay que encontrar ahí el equilibrio. Vamos a meter otra capa. El mismo proceso que con la otra. Yo creo que ya está por hoy. Así que vamos a dejarlo unas cuantas horas y volvemos a ver cómo está esto. Bueno, pues ya ha pasado un día. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, se cuesta. Vamos a darle la vuelta. Esta es la guía que pusimos ayer. Vamos a quitar la cinta. Y ahora, para quitar la guía, pues simplemente agarramos de una esquinita y vamos levantando. Ya está. Pues aquí se ve que está bien fusionado. Aquí mira, queda una burbujita de aire. Aquí un poquito más. Pero bueno, eso tiene fácil solución. De momento voy a recortar por aquí para que esto quede recto. Bueno, pues vamos a ver qué tal va quedando en la moto y qué tal aguanta esto el peso. Bueno, chavales, yo creo que ya por hoy lo podemos ir dejando. Estoy muy contento con los avances. Entonces, el carenado ya tiene una consistencia como para ir trabajando con él. Así que en el siguiente capítulo, para no meter muchas cosas ya en este, vamos a ponernos con el soporte de aquí, los soportes laterales y le vamos a dar una posición fija. Y no os preocupéis que no va a ser todo carenado, vamos a ver cómo poner el foco, el cristal, un montón de cosas y esta moto va a cambiar totalmente. Así que si os está gustando la serie, por favor, compartidla, dejad un like, dejad comentarios. Yo aquí os comparto mi manera de trabajar. Espero que os mole y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chavales, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!